Me siento en la obligación de decir que el diagnóstico que estamos haciendo y que de principio está en negativo, es la lección segunda del curso. Después seguiremos. Y que esta no es la última palabra. Esta es una descripción, un diagnóstico que dice que el enfermo está muy enfermo. No vamos a hacerlo al revés. Está muy enfermo, se nos muere. Y podemos terminar aquí, ¿por qué no? Y parece que estoy creando un malestar que no es de la cultura. Y esto no lo quisiera de ninguna forma, pero las lecciones, ya tengo explicado en este curso tan numeroso y tan cordial, que las lecciones, pues son un hilo, son una historia, se cabalgan una sobre otra. Si uno pudiera decir el curso todo en una lección, no habría grandes problemas. Pero la técnica no ha llegado a este recurso. Por lo menos yo no soy capaz de decir en una hora todo un curso. Y por tanto hay que ir progresivamente y hay que hacer etapas y poner unas bases que no, por ejemplo, cuando cavas los cimientos. Tú vas a hacer un edificio para arriba y empiezas cavando para abajo. Y yo digo, ¿qué es? Es que es así. Hay que cavar para abajo para levantar el edificio para arriba. Y ahora estamos quizá cavando para abajo. No quiero que haya malestar porque al final acabo de decir, ya he repetido, que el desafío nos llevará a un mundo que sin el desafío que estamos padeciendo no construiríamos jamás. Y que lo vamos a construir. Pero sin embargo, hay que denunciar los males del mundo y de la época para que todos entendamos que esto así no puede continuar. Y que los que quieran y se empeñen en continuar así, continuarán, pero morirán, y ya está. En cambio, los que quieran no continuar así, sino que se inventen una respuesta nueva para el mundo nuevo, estos serán los factores del mundo nuevo. Y a esto estamos llamados los cristianos, por lo menos, ya que hablamos de cristianismo. Ya en previsión del ataque, había preparado un texto que les voy a leer, que es de Haack, que dice así, además me va bien porque sintetiza lo que hemos dicho y nos introduce en la siguiente parte de la lección. Dice así Haack, desde la filosofía, El factor de los últimos cien años de la civilización occidental fue la fe en el progreso. El gran factor. Todos nuestros abuelos creyeron en el progreso. Todos. Y además creyeron que el progreso llevaría siempre más adelante a la humanidad, cosa que ha sido prácticamente verdad. Pero sin problemas y que la verdad sería, además de cada vez más avanzada, más feliz. Eso no ha sucedido. Eso no ha sucedido. ¿Por qué? Porque el progreso a veces nos cogía solamente desde fuera y nos envolvía, pero no nos hacía crecer por dentro. Y la felicidad del hombre no nace en las máquinas de fuera, sino en el corazón de dentro. Eso lo tenemos olvidado. Así que el factor de los últimos cien años de la civilización occidental fue la fe en el progreso. Tal fe parece haberse derrumbado en nuestra generación. Por esto nos duele. De verdad que lo dice bien, así no van a criticar. Este sabe más que yo, mucho más, y por tanto lo hemos de aceptar. Tal fe en el progreso parece haberse derrumbado en nuestra generación. Por esto nos duele. Nuestros abuelos y quizás nuestros padres supieron algo, pero lo entrevieron desde lejos. A nosotros nos ha pillado de plano. De plano. El hombre se ha convertido en el centro inerme del universo. Es que es casi lo mismo que he dicho yo. Bueno, a lo mejor le he copiado. El hombre se ha convertido en el centro inerme del universo. Estamos desarmados. Estamos en el centro, pero en un centro negativo. Todo el universo nos puede atacar como un ejército y nosotros estamos desamparados ante el ejército. Igual que Jacques Monod. Mientras el hombre podía verse en la posición del artífice que sale adelante, la emancipación del hombre respecto a Dios era sostenible. Si las máquinas y la técnica me mantenían, ¿para qué quería yo a Dios? Y por esto en un principio el progreso solía coincidir con un descreimiento. Y el mundo actual, llevado en volandas de tanto bienestar, o por lo menos de tanta cultura y de tanta técnica, pues se pudo desentender de Dios. Dios es el ser de mí mismo. No lo olviden. Estamos en cristianismo. Dios no es un ser acurrucado allá arriba en un rincón del universo. Dios es el ser de mí mismo. Dios es aquel que hace que yo sea lo que soy, o él que soy, mejor. Y yo pude desentenderme de construir el ser de mí mismo, mientras fuera las nodrizas me alimentaban, pensaban por mí y me conducían a la meta. Está claro. Pero ahora todo ha cambiado en nuestra generación. Así pues, mientras el hombre podía verse en la posición del artífice que sale adelante, la emancipación del hombre respecto a Dios era sostenible. Podíamos emanciparnos de Dios. En efecto, había asumido el hombre la función de Dios. Claro. Éramos dioses. Entonces, Feuerbach lo dijo. El hombre necesita a Dios en cuanto el hombre es un fracasado, pero el hombre tiene confianza en sí y que sabe trabajar el futuro para que quiera a Dios. Dios ocupa el lugar que el hombre deja vacío. Si el hombre llena todo el lugar, no hay lugar para Dios. Y esto ha sonado durante cien años. Por eso el hombre técnico podía desentenderse de Dios. En efecto, el hombre había asumido su función. Ahora que ya no logra liberarse de los espíritus evocados de la civilización técnica, se encuentra impotente y a merced de sus propios miedos. El hombre ahora, por primera vez en nuestra generación, por eso estamos tan desazonados, se encuentra solo, desamparado y a merced de sus propios miedos. Y si ustedes escuchan el palpitar de la humanidad y a veces ciertos labios que hablan, claro, estamos arrojados a un miedo perenne. Tenemos miedo del futuro que será de nuestros hijos, que será de mí cuando me jubile. Y cuando yo me retire, mis hijos me dejarán solo. Y el año 1010 o 2010, ¿qué sucederá? Y si la religión sigue por ese camino, dentro de 20 años, ¿qué dará religión? Estamos muertos de miedo, acurrucaditos en un rincón del universo, a ver si nos cae una estrella encima y nos aplasta de una vez. En tal situación llega una oferta. De esto queremos hablar ahora rapidísimamente. Y es la oferta de lo extraño y desconocido. Esta es una solución que no es solución. Cuando todo falla, el hombre está a merced del ataque, ya lo digo, y puede responder. Pero una de las respuestas sería volver atrás mil años o más y caer en ofertas desconocidas. Fíjense cómo hoy proliferan las sectas. Los que estamos o están de vuelta del cristianismo, de vuelta del cristianismo o del budismo o del sintoísmo, se apuntan a la primera secta que aparece. Proliferan por todas partes las sectas, religiosas o no religiosas. Lo curioso es que nos apuntamos. Y viene uno diciendo que puede predecir el futuro a través de la mano, y nos apuntamos a él. Lo cual no está mal en sí. Dicen que el catecismo dice que esto está mal, pero dejémoslo. Lo cual no está mal en sí. Pero sí está mal si el hombre se hace insular, como ahora diré. Sí que está mal. Si paras ahí, sí. Si crees que tu destino está escrito en las estrellas, vas arreglado. El destino tuyo está escrito en las estrellas que están dentro de ti y cuyos hilos tú manejas. Eso has de saber. Sí que está el destino escrito en las estrellas, las que llevas dentro, las constelaciones que llevas dentro y que tú mueves a tu antojo. Eso sí. En otras estrellas, no. Y los astrólogos medievales, entre los Raimundo Lulio, por ejemplo, dijeron muy claro. Las estrellas señalan una ruta. Claro, el hombre va según las estrellas, como las mareas con la luna y con el sol, naturalmente. El sol es una estrella y vamos, estamos de un humor diferente al amanecer que al atardecer. Estamos a merced de la estrella, que es el sol. Naturalmente que sí. Pero, decía Ramón Llull, el hombre está a merced de las estrellas. Pero, mientras las estrellas ruedan en torno al hombre, el hombre está a merced de ellas con un factor típico del hombre que se llama la libertad. Las estrellas no coartan la libertad. El hombre es libre. Y si es libre, puede decir siempre, este es mi destino y lo veo escrito allí. Pues no lo voy a seguir. Y no lo seguirá. Y no lo seguirá. Nadie puede escribir un destino del hombre que sea irrompible o que sea, pues, intocable. No, no. El hombre puede romper cualquier destino. ¿Por qué? Porque el hombre está destinado a la salvación, cristianismo. Y la salvación es salvarse. Y este, sé, soy yo con mi libertad. Este es el destino que tengo. Salvarme. Pero yo me salvo según lo que hago yo de mí. Es decir, libremente. Eso es todo. Así que lo de las sectas hay que tener cuidado. Lo mismo pasa que con la proliferación de grupos orientales, los cuales enseñan visiones nuevas. Pero uno se apunta ahí como si todo estuviera en el Zen o en el Yoga. Lo cual está muy bien. Y ayuda mucho. Pero cuidado con las metas. Tampoco el cristianismo nuestro, el de hoy, es una meta. Cristo dejó el Espíritu Santo en la tierra para que nos guiara. Lo cual quiere decir que no estamos en meta, estamos en camino. Y el Espíritu nos guía. Apuntarse a algo de forma definitiva hace al hombre insular, viviendo en la ínsula, que es esta tierra, aislado de todo lo demás. Y yo que voy a hablar de ello. En tal situación llega la oferta de lo desconocido. Parece como si sonara así. Ven, nosotros te ayudamos. Otra vez, volviendo atrás, ¿lo ves? Acabamos de llegar de una época en que decíamos el Estado nodriza. Y ahora estamos desengañados, desengañados, y nos vamos a apuntar a otra cosa que también dice lo mismo. Ven conmigo, que yo te ayudo o que yo te salvo. Pero, ¿a qué, de dónde le viene al hombre del siglo XX esta abdicación continua por un plato de lentejas? Ven que yo te salvo. ¿Esto qué quiere decir? Que el otro te salva con tal que tú le des la mano o un dinero para que te salve. Es decir, a ti te gusta verte dispensado de la tarea, de construirte a ti mismo con tal que otro haga por ti tu tarea. ¿Te das cuenta de la abdicación que esto significa? ¿Quién puede así hacer por ti la tarea de que tú seas tú? ¿Quién lo puede hacer? Solo tú. Porque desde las profundidades tuyas de siglos, de millones de años, o de la personalidad profundísima tuya, está subiendo un rumor de generaciones que quiere alcanzar unas alturas que solo en ti se van a lograr. ¿Quién es el otro para decirte, dame la mano que yo te conduzco? Claro que te puedo ayudar, claro que sí, pero hacer por ti lo que tú has de hacer no lo puedo hacer. Así eres de grande. Porque el hombre, curiosamente, sigue empeñado en ser pequeño y sigue con su miedo a la libertad, como decía Freud. En ser pequeño significa que yo me considero tan pequeño que pienso que otro puede hacer por mí mi tarea. No. Yo soy tan grande que nadie en la tierra puede hacer por mí mi tarea. Así soy de grande. Esta es la grandeza del hombre. Por esto, nunca se podrá definir al hombre verdaderamente sin incluir en la definición a Dios. Fíjate si es grande el hombre. Cualquier definición del hombre, el hombre es. Cualquier definición del hombre que no incluye el infinito, no es definición del hombre. Porque el hombre incluye necesariamente el infinito. Solo Dios define al hombre. Y por esto, cuando Dios quiso enseñarse, se nos enseñó y mostró, como veremos en Navidad, en un hombre que es Cristo. Lo hemos pensado. Dios se hizo hombre significa que Dios solo se manifiesta en el hombre y que el hombre solo es hombre cuando Dios se manifiesta en el imagen de Dios que somos. Esa es nuestra grandeza. Entonces, yo soy un infinito. El otro también es un infinito en construcción. Y cada uno tiene las armas o las herramientas para construirse a sí mismo. Así por esto, estamos en un mundo, como digo, de tal desafío que acecha una amenaza. Y es que el hombre, como dice Haak, se vuelva a apuntar una vez más a cualquier guapo que venga y te ofrezca una tranquilidad, una seguridad. Tú ven con nosotros y estarás seguro. Está ya en el mundo cristiano de sectas que ofrecen seguridades. Bueno, pues los que se apuntan han abdicado de su grandeza humana. Te vas a la secta para que ella haga por ti lo que tú no sabes hacer. Muy mal. Muy mal. Tú eres tan grande que no hay secta en la tierra que pueda hacer por ti lo que tú tienes que hacer. Vamos, pues, al punto segundo, que ahora quedará más claro. En el programa lo hemos apuntado así. El hombre insular. ¿Qué es el hombre insular?